El presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Bolívar, Comuna 2 de la ciudad, denunció igualmente el robo de cables de alumbrado público de su sector. Ya los habitantes de calle, ya cogieron aquí la maña de llevarse todo el cable aquí que alumbra estos dos lados de la calle 57, lo mismo que el paseo del estudiante, el paseo del estudiante ya está totalmente a oscuras. Las denuncias, se han hecho las denuncias respectivas, la policía actúa cuando uno los llama, cuando nosotros los llamamos, la comunidad los llama, la policía actúa, pero los habitantes de calle definitivamente ya no tienen nada que ver, se están llevando lo que sea. Y gracias, gracias a la Policía Nacional y al subintendente Hernández, que fue el que nos ayudó, nos colaboró con acabar la olla que teníamos al lado de la UCC. Dijo el dirigente comunal que a pesar del acompañamiento de la policía, los pillos sigan haciendo de las suyas con este tipo de hurtos. Ya con el gerente de iluminaciones de Yariguíes, ya he tenido varias conversaciones sobre este tema, y yo comprendo, yo comprendo de que realmente, diariamente se están robando un poco de millones en cables, en lámparas, y es imposible, entonces ya va a tocar que haya más control, un poquito más de control por parte de las autoridades, y que judicializar a aquellos habitantes de calle que se están llevando todos los cables y las lámparas de alumbrado público. Sostuvo el presidente de esta junta que acompaña los reclamos de la empresa de alumbrado público, cuyos esfuerzos por evitar este daño parecen quedarse cortos ante la actuación de los delincuentes.